La Universidad César Vallejo ganó por 3-0 al SPB y logró mantener la categoría en la primera división. El equipo poeta no la tuvo tan fácil en el torneo de permanencia y ascenso, ya que tuvo rivales duros como Tupac Amaro, Rebasa y SPB. A pesar que se ganó al SPB, el equipo no dio ventaja y supo sacar adelante el encuentro. El profesor Ernesto de España junto a su comando técnico lograron uno de los objetivos que era seguir en primera. Nuestro director técnico Ernesto de España se encuentra muy feliz por salvar la categoría, pero no se siente conforme porque Vallejo tenía otros objetivos en el campeonato. Sí, nos mantenemos en la primera división, pero no se cumplieron los objetivos, que el objetivo era estar entre los ocho. Netamente le faltó un poco de actitud, porque si con la actitud que se demostró ahora acá discutiendo la permanencia, hubiésemos jugado todo el campeonato, vivo convencido de que hubiésemos estado entre el quinto y el octavo puesto, seguro en la segunda rueda. Para nuestra atacante Aiza Vigil, el equipo poeta no debía estar en esta etapa. Sin embargo, de los errores se aprenden mucho y lo importante es que Vallejo supo mantener la categoría. Muy fuerte, ya habíamos jugado con ellas, sabíamos que ellas querían salir a ganar también, que nosotros necesitábamos el triunfo para poder mantener la categoría y lo logramos. No, no, creo que no. Vallejo entrenó muy bien, jugó muy bien toda la liga. Perdimos cinco partidos a cinco sets, problemas más, creo que no técnicos, sino psicológicos de nosotras. Y ya, las cosas pasan por algo. Felicitamos a nuestras deportistas por la entrega en todos los partidos del Campeonato de la Liga Nacional Supero de Vóleo Femenino.